Buenos días desde Croacia Hoy hemos dormido aquí y hemos tenido un problema bastante serio con las garrapatas Está toda esta parte plagado de garrapatas de hecho fijaros en Blanca como está mirando por sus bambas sus piernas para quitarse las que hay Las garrapatas se ve que se suben por encima de ramitas como esta y cuando tú pasas pues se enganchan a tu pierna entonces que pasa, se te enganchan a la pierna y los calcetines, te empiezan a picar y es bastante difícil porque son pequeñitas es difícil verlas, pero es que está esto plagado de hecho mira, os voy a enseñar la cuna mira por ejemplo esta, ¿ves? esta de aquí si yo ahora paso por el lado pues se engancha y así estamos que nos están merendando ¡Vimos las garrapatas! y que salimos de aquí echando leches y nos vamos a adentrar en Croacia a costa esperando que estén de vacaciones en la garrapatas o estén en la playa tomando el sol dirección a Rijeka a ver si es verdad esto de clima mediterráneo porque de momento estamos pasando un frío espectacular mirando el mar de Croacia y el fondo lo veis bueno yo creo que ya hemos encontrado sitio para comer ya te digo con unas pistas tremendas que chulo cuidado cariño no pasa nada la bici por primera vez en este viaje vamos a buscar un sitio para dormir en la costa si la verdad es que no lo habíamos hecho nunca hasta ahora hasta ahora siempre hemos dormido en bosques o en jardines ajenos o en jardines ajenos pocas veces normalmente en bosques algo de washower y un poco de suerte y un poco de suerte y esta es la primera vez que vamos a intentar dormir es un chiringuito es un chiringuito o algo así o algo parecido un chiringuito de algún amigo dime un nombre de un típico croato Japsle Japsle mi amigo Japsle me está esperando por ahí por el chiringuito venga vamos a ver a Japsle bueno ya hemos llegado a Rijeka hace un ratito hemos estado trabajando un poco con el ordenador y ahora necesitamos encontrar agua y sitio para dormir de momento el agua la tenemos controlada tienes que coger y sigue con ellos tienes que entrar aquí a la izquierda salir a la derecha sigue los carteles del lavabo y ya está vale no sé si voy a poder con todo con la bolsa y todo prueba si no hola bueno a ver el marrón que me ha metido aquí este que es que sitio tan siniestro ah mira o ves pues estoy diciendo una cosa a unas malas tampoco es tan mal sitio para dormir este es Y ya está. Oscar va a preguntar a ver si la estación de tren esta se queda abierta por la noche o no, porque si se queda abierta a lo mejor dormimos aquí. Lo cual no parece una mala idea porque parece que va a llover, no parece que haya nada más que haciedad a unos 10 km a la redonda. Bueno, ya nos podemos olvidar de la estación de tren esta. La cosa pinta mal, la cosa pinta mal. Bueno, aquí hay un montón de tráfico, es una barbaridad. Si no fuéramos en bici y no tuviéramos que buscar un sitio para acampar, pues estaría mejor. Pero es que... No, es que la policía te va a decir que no está permitido acampar. Es lo que te va a decir. Es que es una locura aquí como conduce la gente, de verdad. Es posible que los croatas conduzcan peor que los italianos. Me ha caído una gotita. Genial, ahora va y se me sale la cadena en medio de la subida. Genial. Ahí ya, encima se apaga la luz. Joder, madre mía, vaya día. Pues cosas del directo, nos ha pillado la lluvia en plena subida en medio de una gran ciudad. Aquí podéis ver por ahí, no sé si lo veis con la luz de la farola, se ve como cae la lluvia. Entonces nos hemos recuadrado de momento en esta parafarmacia o farmacia, no sé qué es. ¿Cómo está en croata? Espera, calmo, coño, lo entiendo. ¿No, qué quiere decir? Me too hemorroide. Hemorroide sí que lo entiendo. Hemorroide. No creo que se le pide. Es hemorroide. Bueno, nos ha pasado lo que le puede pasar algo. Lo que nos tenía que pasar algún día. Lo que nos tenía que pasar algún día. Cuando está dando la vuelta al mundo, que es, estás en medio de una gran ciudad, se hace noche, empieza a llover y encima esta es una subida. Y los conductores están todos locos, ¿vale? Pero todos locos. Pero muy locos, porque los que conducen fatal. Es que conducen muy mal. Yo no sé si es solo en Rijeka. ¿Esto qué será? Igual es un colegio. Ni podemos preguntar si podemos poner la tienda en el colegio. En el tejado, sí. En el tejado. Bueno, pues no sabemos dónde vamos a dormir. Hemos conseguido agua en la estación. Sí, agua es lo único que tenemos. Y lo único que nos sobra porque está lloviendo. Agua cae a raudales. Nos hemos puesto este modelito de chaleco reflectante para que nos vean bien los coches. Ahora parece que ha parado un poquito de llover. Así que vamos a salir. Blanca se está poniendo el frontal y vamos a salir. A ver si encontramos un sitio a las afueras de esta ciudad donde poder dormir. Nosotros tenemos que meter una subida ahora en no sé cuántos metros para buscar un sitio que ya veremos a ver qué pasa. Total, que se ha liado. La cosa se ha liado. Se ha liado mucho, ¿eh? La cosa se ha liado. Se ha liado pero mucho. O sea, se ha llovido las manos. La cosa se ha llovido las manos. Se ha hecho de noche y se ha puesto a llover. Estamos en la ciudad de los asientos de tráfico. Está la cosa difícil, difícil. Se ha empezado con Garrapatolandia y ha continuado con la lluvia mortal de Rizeta. Bueno, también te digo que hemos podido cargar el portadero un poco en el Morroide Center. Y hemos podido subir un vídeo para que vosotros lo veáis. Así que esto va por vosotros. Esto lo estamos haciendo por vosotros, que lo sepáis. Va por ustedes. ¡Madre mía! Bueno, la cosa se reduce a un puente que hay por allí. Perdón. Un puente que hay por allí. Y hemos encontrado este que ha mañado aquí. Que nos lleva al mismísimo infierno de Croacia. Y a esta altura le vamos a echar un ojo a ver qué hay. Nada, mal sitio, mal sitio. Volvemos hacia atrás y seguimos buscando. Bueno, estamos en esta fábrica en la que tenemos la teoría de que nos van a matar en breve. Porque se basa en que está lleno de neumáticos, coches rotos por ahí, cristales en el suelo. Y da bastante a Yuyu. Yo aquí no me meto, o sea, yo prefiero dormir en una estación de tren, con autobuses, que me estoy en la mañana también en corta casa. Anda, pues si tenéis jacuzzi y todo. La mañana es de terrifo. ¿Y esa esa es de pañera, sabes para qué? Para cuando te descuarticen, para no manchar el suelo. Esto es una carretera cortada. Vamos a mirar por aquí. Me da bastante mal rollo el sitio, ya os lo digo. Una casa abandonada. Aquí vamos a ir. Bueno, a ver Blanca cómo se lo toma esto, porque ya os digo yo que da bastante, bastante miedo. Dios, vaya locura de día. Madre mía, es que esto es una locura. Vaya locura de día en Croacia. Esto, o sea, fatal, ¿eh? Bueno, ahora ya bien, yo no sé cómo nos lo montamos. Pero al final... Pero al final se solucionan las cosas. Sí, sí, pero oye, pero locura absoluta. Es que hemos visto dos haciendes de coches. Bueno, nos hemos levantado con las garrapatas. Un ataque de garrapatas, que hemos repelido. Bueno, repelido. Está por hoy, pero en principio se ha repelido. En principio se ha repelido. Pero tela. Se nos ha hecho de noche. Se nos ha puesto a llover en medio de una ciudad. Nos ha pillado en una subida la lluvia de noche. Se me ha salido la cadena. Se me ha salido la cadena. Y luego la fábrica donde casi nos matan. La fábrica que era horrible. Luego hemos ido en un sitio alternativo que era... Una casa, y seguramente que nos puede pasar cualquier cosa. Y al final hemos venido a un hospital. Y no porque estemos malos, ¿eh? Tú no querías venir, ¿eh? Claro, es que yo pensaba, en un hospital croata, ¿cómo te van a dejar un sitio para dormir? No, no, no. Efectivamente. Efectivamente, hemos preguntado al de seguridad y nos ha dicho que sí, sí, que este edificio está abandonado. Que hay ningún problema. Y que no hay ningún problema. Que nos vayamos a las 7 de la mañana o a las 8 y ya está. Y no hay ningún problema. Así que vamos a montar la tienda. Y nos vamos a dormir. Y nos vamos a dormir, que ya está bien. ¡Oh, ya está! ¿Quién te lo iba a decir a ti que ibas a acabar en un hospital? Croata. Un poquito. Hombre, croata era lo más obvio, porque estaba en Croacia. Pero en un hospital. Pero si tú me dices, ¿quién te iba a decir...? Bueno, ya me entiendes. Aquí acaba nuestra locura de día. Mañana. Mañana más. A ver si elegimos menos con tiempo el sitio para dormir. Lección aprendida. Si os ha gustado el vídeo, poned un comentario, dadle like y suscribiros a nuestro canal para seguir la aventura. Y mañana será otro día. Así que buenas noches.